Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Clover Mobile Y vamos a hablar sobre Julius, el nuevo personaje que ha salido Vamos a comentar que tan bueno es, si vale la pena o que y todo esto Porque ya ha salido su banner gente, y al parecer es un personaje exclusivo Por lo tanto, si no lo conseguís aquí, luego va a ser muy complicado volver a conseguirlo No sé por qué, me gusta más, pero desde aquí, así que vamos a mejor comentar desde esta interfaz Y Julius es un personaje azul y atacante Los datos que filtraron decía que era de buffer verde Pero como siempre os digo, eso hay que tomar con pinzas porque como no es oficial puede cambiar Y bastantes veces cambia, por lo tanto, al final este es el color que tiene Tema de las habilidades gente, este es el básico, este es el primer habla que tiene Y la verdad que es bastante curioso, porque lo que hace es que le quita un 5% de estamina al enemigo que le pega Y también si mete crítico, le da un 5% a todos los aliados La verdad que está muy muy interesante y puede marcar la diferencia No sé si muy a menudo o qué, pero os aseguro al 100% que habrán momentos en PvP Sobre todo que cuando tiene esta habilidad metacrítico, le quita estamina a los enemigos Y le agrega a los aliados, marca la diferencia y bastantes personajes comenzarán antes que otros Así que es una habilidad que al menos para mí está tirando al lado roto Que al lado malo, por lo tanto, está muy bien gente Tampoco os puedo decir que esté turbo roto, pero es curioso Es una cosa que yo creo que en más de una ocasión puede ayudar bastante Luego tenemos la segunda skill y esto es lo roto Vamos a comentar gente sin el libro primero Y luego vamos a comentar con el libro porque os lo voy a adelantar Y os digo que el libro de Julius está rotísimo y 100% hay que sacarlo Así que si tenéis que hacer una rotación entera para sacar el libro, hacedlo Porque cambia bastante, es muy muy bueno Y básicamente esto lo que hace gente, es que tiene un 50% de probabilidad de meter este debuffo de por aquí Que digamos que es como para el tiempo, no sé cómo se llama Pero lo que hace es que el enemigo no puede utilizar la skill 2 como que se le para Y además es que tiene un turno más de cooldown Lo que quiere decir que tarda más en cargarse Lo malo que es un 50%, no es garantizado Pero este es un counter tremendo para Noel gente Porque la skill 2 de Noel está rotísimo Te mete counters, te mete escudos súper súper chetaos Y esto lo countera por completo, eso si lo llegas a meter Claro, no es 100%, si fuera 100% estaría rotísimo Sinceramente Y cuando lo mejoras, no sube los porcentajes ¿Vale? Siempre es 50% Y también lo que hace es que se sube un 55% de velocidad a sí mismo Cosa que se moverá mucho más rápido y podrá atacar varias veces Es una habilidad muy chetada, en mi opinión La skill 2 está muy fuerte gente Sobre todo con el libro Que comentaremos más adelante Pero muy muy bueno porque además pega en área ¿Vale? Le pega a todo el mundo, no solo a un personaje Luego también tenemos la ulti Y la ulti está bastante curiosa La ulti va a pegar fuerte ¿Vale? Va a pegar fuerte porque con la pasiva que tiene Julius Se va chetando el ataque, esto y lo otro que ahora lo leeremos Pero primero, la ulti gente tiene stun garantizado Esto obviamente, si los personajes tienen inmunidad Pues imagino que no le podrás tunear No lo he probado la verdad Pero diría que no stunea esos porque al final pues la inmunidad te protege contra stuns, congelamientos y esas mierdas Pero aún así está muy roto, en PvP esto tío es muy gordo Quizás el primer turno no contra Mars y estos Pero luego que puedas stunear a un personaje garantizado está turbo roto gente Y en PvE también es súper fuerte esta habilidad Lo que pasa que en PvE cuando stuneas un enemigo quizás no se note tanto Porque los enemigos tienen como una velocidad bastante alta y a veces incluso pegan dos veces muy rápido Y te acaban pegando igual Pero aún así se va a notar Esto en la stage de Rhea, en el piso 80 gente Puede servir pero os digo yo que quizás no esté tan fuerte Por el simple hecho de que Julius es un personaje azul Entonces tener la ulti contra Rhea va a ser muy complicado Porque Julius no va a pegar con ventaja de tipo Y no va a conseguir el SP extra para que se le cargue rápido la ulti Así que se verá poco Pero quizás sirva Si tenéis una opción mejor que Julius podéis meterlo Y ese stun va a ayudar muchísimo contra Rhea y os va a ayudar a pasar Pero os digo yo que no es la mejor opción Luego también tenemos aquí la bajada de stamina que baja un 25% Esto lo he subido, creo que es hasta un 30% Porque fijaos aquí hay otro 5% más Así que yo creo que esto se queda un 30% O sea que stunia baja velocidad Bueno no es que baje velocidad sino que baja stamina Perdón, son dos cosas diferentes gente Es más roto que baje velocidad, ¿vale? Esto no está tan roto Fijaos que es curioso porque en tema de subir Es mejor que suba la stamina que la velocidad Porque la stamina es de golpe, no tienes que esperar En cambio esto lo que hace es subir la velocidad para que se recargue antes Así que subir stamina siempre es mejor que subir la velocidad Pero en cambio cuando se trata de bajar Es mejor que baje velocidad Porque así tarda muchísimo en llegar Y tienes más turnos para que le pegues a los enemigos Si le bajas la stamina la velocidad sigue siendo lo mismo Y al final se acaba recargando rápido Por lo tanto no veo como muy roto esto Pero sigue estando bien porque toca las pelotas Y si por ejemplo no stunias al enemigo Quizás le metas esto Aunque creo que contra Mars la inmunidad que tiene Diría que tampoco le puedes bajar la velocidad O sea baja la stamina No sé, habría que verlo gente Sinceramente no sé muy bien cómo puede funcionar esto O dónde se puede aprovechar Pero está curioso Pero también una parte muy rota de este especial Es que tiene este buffet por aquí Que es el mismo que tenía hasta Lo que pasa que funciona de una forma diferente Y es que esto gente se activa cuando derrotas a un enemigo O sea que tú cuando matas con la ulti de Julius Tienes otro turno extra Porque para los que no recordáis o no sepáis Esto lo que hace es darte otro turno más Y justo para Julius eso está rotísimo Porque además si tú tiras la ulti Matas al enemigo Luego tiras la skill 2 Pegas en área Y también puteas Pues está muy muy bien Y si no pues con un básico lo que sea Pero es un personaje atacante Lo que quiere decir que pega bastante No es moco de pavo Aunque con las habilidades que tiene Me parece más un debuffer que otra cosa Sinceramente o un debuffer support Una cosa rara Igualmente os digo que tiene daño el personaje No es que sea pocho ¿Vale? Vamos a pasar con la pasiva que se desbloquea Cuando lo subimos a LR Y esto lo que hace es que Cada turno gente Se le aplica acumulación de tiempo Y es hasta 5 veces ¿Vale? Acumulación de tiempo gente te da como Un 5 o 10 Creo que es un 10% de daño con el ataque especial O sea que con la ulti va a pegar muy fuerte Y cada turno es con los personajes ¿Vale? No es como la oleada entera No es cada oleada Sino que por ejemplo Si es el turno de un enemigo o un aliado Le sube un stack de esta pasiva Luego si es turno de otro Le sube otro stack O sea que en total Si entre 5 enemigos o 5 aliados Ya tiene stackeado al máximo La pasiva Cosa que está muy bien Se hace súper súper rápido En una oleada ya lo tienes en verdad Luego también tenemos La otra parte es que Por cada 15 de velocidad que tenga Julius Gente Gana un 3% más de daño Por lo tanto tú lo que quieres buscar en este personaje Es un build que te dé velocidad 100% Para que gane ese daño extra Que le viene bien al personaje Y luego tenemos la otra gente Esta es la pasiva Que se desbloquea con los tupes Que a 2 estrellas Es un 45% Y a 5 estrellas Es un 100% Y diréis Stats ¿Qué es eso? Básicamente revive gente Revive con la vida al 45% Cuando tienes al nivel 1 Y cuando tienes al nivel máximo Revive al 100% Cosa que está bastante bastante roto No es como por ejemplo Lich Que se vuelve inmortal Sino que el personaje revive por completo Yo creo que esto es mucho más roto gente Porque básicamente Lo de Lich Dura un turno Y luego cuando atacas con él Se muere En cambio esto Está muy pero que muy roto No sé si hay otro personaje Que tenga revivir Me suena que no Pero quizás me esté equivocando Pero wow Pedazo pasiva sinceramente Y 100% vale la pena Meterle 5 dupes Solo por eso gente Así que muy bueno Tengo pasivas Tiene pasivas muy muy buenas Es un personaje Que tema de quitabilidades Está muy pero que muy fuerte También vamos a comentar El libro gente Para que lo sepáis Porque el libro también me parece Otra cosa muy pero que muy rota Y lo bueno que ahora en la tienda Han metido Que se puedan comprar dupes de libros Como pasa con los personajes De 5 estrellas Con el evento este nuevo De las serpientes que han sacado Cosa que está muy bien Porque así podremos subir Y yo os recomiendo 100% Que primero subáis el libro de Julius Ya que le va a ayudar bastante Al personaje Y en general también es un buen libro Estoy buscando a que Julius Pero no lo encuentro Vale aquí está Vamos con el tema del libro Vale este libro gente Me parece una locura Básicamente el tema de las habilidades Que mete y tal No cambia demasiado Vale otra vez nivel 3 de velocidad 50% Bueno en verdad si que cambia Porque lo que se le agrega Está rotísimo Tú cuando le apuntas a un enemigo Le quita por completo A la estamina gente Y eso está muy roto Porque eso es como quitarle un turno Al enemigo por la cara Y le puedes putear a cualquiera Tío Porque esto es garantizado Y esto es lo que hace el libro Gente Por lo tanto Es muy importante llevarlo Obviamente Le va a pegar también a los demás Porque es en área Pero justo al que tú le centres Y justo al que tú le pegues Al que le apuntes Es al que le va a quitar La estamina por completo Y además Tiene un 60% de probabilidad De meter el debuffo este Que lo que hace Es que disminuye un 10% El poder del movimiento Pero es como Un debuffo nuevo No es como el de bajada De velocidad Sino que es como otro Habría que verlo Como funciona Porque no estoy muy seguro Pero lo importante Y lo que destaca del libro Gente Es esta habilidad Que gana Julius Que me parece bastante rota Luego también tiene la pasiva Que esto sirve para todo el mundo No solo para Julius Y se puede mejorar Y básicamente Esto lo que hace Es que aumenta el poder de ataque En un 10% Obviamente Está mal traducido Como os he dicho Porque Bluestacks Traduce como el culo Pero imagina que lo que se refiere Es que aumenta el daño Del personaje a un 10% Igual que Por ejemplo Este libro de por aquí Diréis Touch Entonces ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? Pues La verdad gente Que creo que el de Julius Es el mejor que hay Porque en total Sube a un 4 Esto es un 14 17 20 Sube a un 25% Esto es una putísima burrada Tío Creo que es el libro Que más ataque da O sea que Por eso digo que es tan importante Este libro sacarlo Porque no solo por lo que le mejora a Julius Sino que por la pasiva Que tiene esta turbo rota gente Ahora mismo yo creo que es el mejor libro del juego Tema ataque Para personajes atacantes Es el mejor Así que hay que sacarlo ¿Vale? Hay que sacarlo porque da bastante Bastante daño Este es Julius La pregunta sería ¿Vale la pena? Obviamente gente 100% vale la pena Por eso digo que le metáis Una rotación entera Si hace falta sacarlo Porque es un personaje exclusivo Y si no lo conseguís Luego es cagada Sé que mucha gente Tendrá la duda De si este personaje Es mejor Que Noel Y en PvP Gente Lo es Por el simple hecho De que ahora mismo Noel es la mejor del juego En PvP Pero Julius Le hace un counter Tremendo Por lo tanto Digamos que se posiciona Como el número 1 Del juego Julius Como personaje de PvP En PvE Sigo pensando Que Noel sigue siendo Mucho mejor Noel está rotísima En PvE Sin duda gente Porque el escudo Tío Es una locura Y fijaos que es curioso Porque Noel Está tan rota gente Que para que un personaje Sea mejor que ella Solo le tienen que hacer El counter Porque si comparamos Tema de habilidades El daño que hace Y todo esto Nadie le gana tío Porque si por ejemplo Julius no le hace el counter Por los kits que tiene Y por el daño que hace No supera a Noel Básicamente es mejor en PvP Porque le hace counter Y hasta la deja en la mierda Solo por eso gente Si no es que Noel Es así de absurda A mi me parece increíble Que aunque haya salido Julius No sea mejor que Noel O sea Es una putísima locura Y sinceramente Cuando salga la global Gente Pírala con llave 100% a Noel Porque es una ida de olla Nada más Espero que os haya servido De ayuda el vídeo Si me he dejado algo Lo podéis dejar en los comentarios Y también ayudáis bastante A la comunidad Que tengáis un buen día Y nos vemos en la próxima Chao